Que CISES 3.0 presentó una nueva jornada en la que desarrolló temáticas como las tendencias 2016. Varias marcas expertas en seguridad estuvieron en el evento que forma parte de un recorrido por varias ciudades del país. Ivana Moreno asistió, vamos a ver. Por tercer año consecutivo, la empresa Tecnoseguridad desarrolló la Conferencia Internacional de Seguridad Electrónica, CISES 3.0. Tenemos expositores de algunas marcas representantes a nivel mundial. En este caso, en la edición Guayaquil, tenemos la presencia de Jesús Hacha, que es el representante para Latinoamérica de Western Digital. Esta es una conferencia que la realizamos año a año y tratamos de traer a las mejores marcas en lo que es el campo de seguridad electrónica para que puedan dar en nuestro país más información en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías y las nuevas soluciones para seguridad. En esta oportunidad se plantearon las nuevas tendencias de seguridad encaminadas al almacenamiento. ¿Por qué orientar un producto diferente al tema de seguridad? Porque tiene otras ventajas que no tiene un disco convencional. Por eso nosotros estamos introduciendo el tema del disco púrpura. Que por ejemplo, es un disco de alto rendimiento que está preparado para estar prendido 24x7 los 365 días del año. Un disco convencional por un tema de fabricación está preparado solamente para trabajar 8 horas diarias. Entonces hay un gran diferencial. Guayaquil fue sede de este evento, que ha podido abarcar ciudades como Quito, El Coca y Ambato, para luego seguir con Cuenca, Loja, Manta y Machala, cerrando así el recorrido por Ecuador. ¡Gracias!